Música ¿Cuál es el que tiene una pistola en la mano y que le dijeron que no soldaron? Y que tú tienes la red de medias de los estudiantes. Es mentira, yo tengo como 19, pero después hay droga. Yo siempre trabajo en droga, yo no trabajo en robadera. Mira la mano. ¿Cómo tú crees que una gente va robar así mucho? Llégale. Yo no tengo ni media ficha de robo, pero ellos lo saben. Ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pejón en el que hay me antonio. No robo, no hay ficha, no hay delito. ¿Cuál es el que tiene una pistola en la pistola? Pues droga, yo creo que vende droga, yo no robo. Ellos abusan conmigo, porque antes de darme el perpaso yo les dije a ellos que no me dejen, porque ellos están claros con quién yo trabajo, ¿tú me entiendes? Abusan, me ven con una pistola en la mano, tú sabes, de noche a las como las 8. Que eran más tarde, me era. Y me empanteé y salieron todos los vecinos, ¿tú me entiendes? Cuando salen todos los vecinos, es que yo no soy malo, es que no, en el barrio. No, no, no.